Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a otro video de Banorte, tercer video de Banorte en la semana y en este video vamos a hablar sobre la nueva tarjeta de débito de Banorte, en pantalla ustedes están viendo la tarjeta de débito de suma menores, esta tarjeta que ya todos conocemos, pero se las pongo en pantalla porque la nueva tarjeta de débito es muy parecida a esta suma menores, pero dirigida a otro público en específico, no a menores sino a otro tipo de público y esto significa que no todos la van a poder solicitar porque este tipo de tarjetas están dirigidas a cierto sector de la población, entonces vamos a comenzar con este tercer video de Banorte, pero si quiero decirles antes de comenzar que muy probablemente en unos días les suba otro video sobre la tarjeta de crédito Wano porque ya hay actualización, ya se conocen los requisitos, también ya se conoce otro seguro que va a tener esa tarjeta y muy posiblemente ese seguro va a ser obligatorio pero con la desventaja de que no va a ser gratis, así que esperen ese video, no sé cuándo lo voy a subir, muy probablemente lo subo en el fin de semana y ahora sí vamos a comenzar con este nuevo video y si ustedes vieron el video de lunes en donde hablamos sobre la tarjeta de crédito Wano, les compartí esta misma imagen que dice adicionalmente se solicitó el registro de las siguientes marcas, Banorte Wano, Wano de Banorte, tarjeta de crédito Banorte Wano, tarjeta de crédito Banorte Wano, Banorte Platinum pero hay una nueva tarjeta y también Banorte ya mandó a registrar la marca que es la tarjeta Suma Estudiantes, entonces la nueva tarjeta de débito va a estar dirigida solamente a estudiantes y se va a llamar Suma Estudiantes por eso les comentaba que era para un tipo de público en específico y que no todos iban a poder solicitar, les recuerdo que esta tarjeta todavía no está disponible apenas se va a realizar el lanzamiento al igual que el lanzamiento de la tarjeta de crédito Wano, pero ya tengo las comisiones y las comisiones son estas que tenemos aquí, como podemos ver anexo de tarifas y comisiones, Suma Estudiantes y aquí tenemos monto mínimo de apertura 0 pesos, administración o manejo de cuenta de 10 pesos pero a partir del treceavo mes, o sea que si en un año no tiene ningún movimiento la tarjeta va a empezar a cobrar 10 pesos mensuales a partir del treceavo mes, reposición de tarjeta de débito 150 pesos, domiciliación de pago de servicios 0 pesos, transacciones en comercios para exentar la renta fija de membresía no aplica porque no tiene membresía, saldo promedio mínimo mensual requerido no aplica, no tiene un saldo promedio, saldo mínimo para pago de intereses no aplica, no va a tener pago de rendimientos, no mantener el saldo promedio mensual no aplica, no va a tener una obligación de tener un saldo promedio, servicio de enlace de cuentas no aplica, paquete de asistencia básica opcional no aplica, paquete de asistencia plus opcional no aplica y aclaración improcedente de 150 pesos, no va a ser una cuenta de cheques, es una cuenta exclusiva de débito y en los cajeros automáticos no va a tener ningún tipo de comisión como lo podemos ver aquí, así que estas son las comisiones, pero también otro dato que nos puede llegar a confirmar que estamos muy cerca de ver esta nueva tarjeta de débito y que va a ser solo para estudiantes, es que en el índice del contrato de adhesión de este contrato que tenemos aquí que es el reca número 0351999-037799-02-03482-1223, este es el contrato reca de todas las tarjetas de débito, en el índice ya podemos encontrar la suma estudiantes y dice índice del contrato múltiple de personas físicas, el contrato que apara ante el sistema financiero todas las tarjetas de débito y dice el presente índice se encuentra dividido por capítulos y cada uno de los capítulos indica los productos que se encuentran al amparo del mismo en el entendido de que cada producto únicamente le aplica el capítulo que se señala y que consigna los términos de dicho producto que se está contratando por lo que cada capítulo es independiente el uno del otro y el capítulo que nos interesa es el capítulo primero condiciones generales de los depósitos bancarios de dinero a la vista y aquí nos aparece la nómina con cheques nómina sin cheques cuenta mujer banorte cuenta enlace personal enlace dólares y si seguimos bajando nos encontramos con suma estudiantes así que el contrato de adhesión que ampara todas las tarjetas de débito de banorte también ya ampara a esta nueva tarjeta suma estudiantes les repito la tarjeta todavía no se puede solicitar todavía ni siquiera aparece en la página oficial de banorte son tarjetas que apenas piensa lanzar banorte y también les recuerdo que muy pronto voy a subir otro vídeo con la actualización de la nueva tarjeta de crédito porque ya hay más información así que espero les haya gustado este vídeo cuéntenme ustedes qué opinan sobre esta nueva tarjeta de débito los de los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo